Te alabaré ¡Vamos! 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 Aún en la tempestad Yo te exaltaré Yo te exaltaré ¡Vamos! Jesús ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy seguro Que en cada situación Vas conmigo En cada paso que lo doy En ti confío Siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré ¡Vamos! 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 Tú vivirás tu amor, tu amor será Por siempre y siempre no cambiarás Gritaré, gritaré porque bueno es Jesús Gritaré, cantaré, bueno es el Señor Declararé a nadie como tú ¡Vamos todos juntos! Glorioso, me cantamos Glorioso, no gritamos Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, nadie como tú Tú reinarás, tú reinarás Por siempre y siempre tú vivirás Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre no cambiarás Gritaré, cantaré porque bueno es Jesús Gritaré, cantaremos el Señor Declararé a nadie como tú Glorioso, te cantamos glorioso Glorioso, lo gritamos Lo gritamos Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, yo soy ¡Gart intocambruñador conmigo imagino! Agotamos po rencontres, pec recommendation Tu amor será Tu luz brillará Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Dile al Señor. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú. Glorioso. Vamos todos juntos. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré con Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús te adoramos Señor, te exaltamos Jesús. Gracias por tu presencia Señor, gracias por tu presencia Jesús. Oh Señor, cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte va a escalar. Con desespero volví al cielo y en mi noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Es consumado, el fin es rico, mi esperanza está en tu fin. ¿Quién imagina verdad tan grande? Dándole gracias al corazón. El Dios eterno dejó su gloria. De mi pecado, el ser visto. Señor, con tu sabado soy perdonado, el rey de reyes me adoró. Señor, señor Señor hermoso siempre. Señor hermoso, Señor hermoso, te pretendes hoy. Y esperas estar en Jesús. Oh Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas me mandó Y en su nombre salvación Esperanza está en Jesús Oh Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas me mandó Y en su nombre salvación Esperanza está en Jesús Tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder de la muerte Quebró el poder de la muerte Quebró el poder de la muerte En tus promesas La victoria está en Jesús Oh Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas me mandó Las cadenas me mandó En su nombre salvación Y esperanza está en Jesús Oh Aleluya, de la muerte me arrancó Oh Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas me mandó Las cadenas me mandó Las cadenas me mandó En su nombre salvación Y esperanza está en Jesús Oh Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas me mandó Y en su nombre salvación Esperanza está en Jesús Esperanza está en Jesús Esperanza está en Jesús Nuestra esperanza Señor, nuestra esperanza Señor se encuentra solamente En ti reposamos Jesús, en ti reposamos Señor Gracias por tu presencia, gracias por tu presencia Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya, mi corazón te alabará En todo momento Señor te alabaremos En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel La noche acabará, tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel En ti confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Gracias Señor, porque tu fidelidad Señor Y tus misericordias son nuevas cada día Señor Y estamos caminando, agarrando de tu mano Señor Y por eso nosotros no teníamos Aleluya Yo sé que tú Puedes montar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez A mí se va En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Puedes montar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez A mí se va En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez A mí se va En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Sí, Señor En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Seres fiel Siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel La promesa está puesta en Jesús En la roca En la mejor roca Que hay Acompaña con nosotros Y di En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Canta con nosotros Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Fiel Así es mi hermano Mi hermana El Señor siempre Siempre es fiel Yo hubiera dicho Los niños pueden pasar A su clase bíblica Pero si tú tienes A tus hijos Contigo Siéntalo en tu sala Y vamos a reunirnos Porque el Señor Está en medio de nosotros Y en este momento Nuestra preciosa Amada hermana Adriana Garavito Tiene unos anuncios De importancia Gracias Todora Me estoy de lejos Hermanos Buenos días Desde nuestra plataforma Iglesia Victoria Donde amamos a Dios Y amamos a la gente Les damos el más caluroso Abrazo Recibanlo online Desde sus hogares Estamos acá En la iglesia Alabando a Dios Con todo nuestro corazón En estos momentos Y acá con el pastor También Dios le bendiga a todos Qué bueno que estemos acá No en esta mañana Disfrutando de esta oportunidad Para alabar a Dios juntos No acercarnos a su palabra Recuérdense que Quizás no estemos aquí En el edificio Entre las cuatro paredes Cuántas veces Yo no decía Sin imaginarnos Que esta realidad Pudiese llegar a nosotros No que Es mucho más Que vivir entre las cuatro paredes De la iglesia Sino que estamos llamados A ser luz Y ser sal Allá afuera Entre la sociedad Entre las personas Y tantas personas Que necesitan En estos días Adriana Palabras de aliento Palabras de esperanza Y eso estamos tratando De llevar A través de nuestras plataformas Nuestros mensajes De texto Y obviamente Cada domingo Estaremos por esta vía Digital Y los martes También Todos los domingos Y los martes Los martes a las siete Los domingos a las diez Tratando de llegar A sus hogares No para sembrar Palabra perspectiva De parte de Dios También cabe recordarles Que vamos a hacer Testimonio de obediencia Nosotros como cristianos Vamos a tener Todos los métodos De aseo Necesarios Que tengamos En nuestros hogares También vamos a estar Un poco alejados Socialmente En esta época De crisis Pero ante todo Les quiero recordar Que el Señor Está obrando Y vamos a ver Lo mejor de este momento En nuestros hogares Vamos a disfrutar En hogar En familia Vamos a leer La Biblia Que está ahí esperando Por ser leída Vamos a tomar Lo mejor de este momento Dios está en control Y nosotros vamos a dar Testimonio de ello Aún así Vamos a seguirnos Viendo online Desde la plataforma Los martes Los pastores van a traer Las reflexiones Nuevamente Todos los martes A las 7 pm Y el domingo Vamos a seguir Con esta plataforma De manera indefinida Hasta que todo vuelva A la normalidad Así es Como comunicamos Días atrás Por vía de texto Y creo que también Por las redes Estamos examinando Algunas plataformas Y aplicaciones adicionales Que a lo mejor permitan Que grupitos De 8, 12, 15 personas Quizás a nivel De grupos de vida Nuestras células Que están suspendidas Por el momento A nivel semanal Podamos conectarnos Y anoche me juntaba Con unos amigos Vía teléfono Y fue muy rico Vernos la cara Comentar y socializar Por medio De esa plataforma En esta semana Lo más probable Daremos más información Al respecto Pero no queremos dejar Adriana De seguir cubriendo Nuestra ciudad Nuestro estado Nuestro país Y el mundo En oración En medio De este momento De dificultad Como decimos En inglés This too shall pass Esto también pasará Ahora mismo Vemos No vislumbramos Varias semanas más No de De medidas Quien sabe Cuales medidas Pueden entrar en efecto En esta semana No tratando de Reducir los casos El brote Que ha habido En determinados estados Como dice Adriana Sigamos las directrices De nuestras autoridades Locales y del país Para tratar de poner Esto detrás de nosotros Lo antes posible No sé tú Pero yo estoy loco Por volver A la normalidad Además De que hay que ver Que vamos a hacer Con todo ese papel Sanitario Que tenemos Todas esas Botellas de agua O sea Quiero volver A la normalidad Lo antes posible Así que Quisiera que oráramos Si me permiten Ahí donde tú Estás en tu hogar Cierra tus ojos Vamos a pedirle Al Señor Que bendiga Nuestro Nuestra ciudad Nuestro estado Nuestro país Este mundo Que está ahora Tratando de Contrarrestar Todos los efectos De este coronavirus Señor te adoramos Te bendecimos Señor necesitamos De ti En esta difícil Hora Señor pero no somos Como los que no Tienen esperanza Señor tu palabra Nos da aliento Nos da perspectiva Siempre tu palabra Nos permite Estar por encima De lo que nosotros Podemos estar Viviendo En un momento Determinado Tú estás en tu trono Tú no te has movido No estás durmiendo Ante esta nuestra realidad Sino que tú estás Muy al tanto De nuestras necesidades Señor yo pido Que tú respondas A cada uno de nosotros Dándonos tu paz Dándonos Señor La visión Que necesitamos Para pasar Los días O las semanas Que haya que pasar Señor Para nosotros Poder volver A esta normalidad Que tanto anhelamos Señor pido Por cada miembro De nuestra congregación Aún nuestros amigos Que están En otros lugares Lejanos O cualquier persona Que pueda estar Sintonizando Con nosotros En esta hora Señor Que pueda ser Esta temporada De nuestras vidas Una ocasión Para volvernos A ti Que te conozcamos Más Que podamos Dentro de un año Dos años Tres años Decir Wow Ese primer trimestre Del 2020 Fue la época Donde yo Eché raíces En mi fe En mi confianza Con el Señor Padre Yo pido Que esta sea La realidad Del testimonio Que podamos Desde ya Comenzar A albergar En nuestros corazones Llénanos De ti Te adoramos Y te bendecimos En el nombre De Jesús Amén Y amén Dejo a mi hermana Adriana por acá Con unos cuantos Más anuncios Bueno También los motivo A que sigamos Ofrendando Dando nuestros diezmos Ya tenemos Una plataforma Pushpay Que va a ser Vamos a explicarla Por medio de un video Pero también les quiero Recordar Esta es una de las maneras Más lindas De nuestra obediencia De nuestro amor A Dios Dando también Muestra de nuestra fe Que aún así Estemos en crisis En este momento Que algunas personas Estén tal vez Perdiendo su trabajo Están en dificultades Económicas Nuestra fe Está puesta en el Señor Que ha sido nuestro Proveedor siempre Y en otros momentos Y en otras circunstancias También nos ha sacado adelante Y en Él Es en el que tenemos Que creer en este momento Siempre Nuestro amor Y nuestro corazón Va a estar puesto Siempre en Él Y por eso Por nuestra obediencia Vamos también A diezmar A seguir diezmando Mostrando nuestra fe Que sigue intacta En el Señor Y que Él Va a prosperar Nuestra mesa Va a ser generoso Con nosotros Como siempre Lo ha hecho Voy a compartir Una palabra de Dios Que es Malaquías 3.10 Y dice Trae todos los diezmos A la alfolí Y haya alimento En mi casa Y probadme Ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobre Abunde Yo lo creo Yo creo en el Señor Yo creo en Él Completamente Y de verdad Que los invito Ahora vamos a ver Un video Donde nos va a mostrar Lo fácil que puede ser Cómo se dan Los diezmos En nuestra plataforma Bendiciones Amigos y hermanos Iglesia Victoria Para hacer su aporte De diezmos Y ofrendas A nuestro ministerio Favor darle al link Provisto En el área de descripción De este video Esto le llevará A esta página Donde usted Asignará En el espacio De arriba Bajo el encabezado De gift type El monto Que estará aportando Luego Ahí mismo Procederá a marcar Si será un aporte Único O recorrente Ahí mismo Más abajo Bajo el encabezado De giving type Le dará vuelta Al menú de opciones De destino Del aporte Hasta seleccionar Iglesia Victoria Una vez haya seleccionado Iglesia Victoria Puede En la parte de abajo Darle al botón De next Esto Le llevará A otra página Donde pondrá Su número telefónico Y le dará Al botón De send Usted recibirá Un texto A su celular Con un código Que usted insertará En el espacio Que está bajo El encabezado De security code Ya sea que lo haga A través De una computadora De una laptop O su celular Luego Le dará Al botón De confirm Esto Le llevará A la página De método De pago Donde podrá seleccionar Entre utilizar Una cuenta de banco O una tarjeta Si desea utilizar Su cuenta de banco Solamente debe De ingresar Su número De ruta Su número De cuenta Y seleccionar Si es una cuenta De cheques O una cuenta De ahorros Si desea utilizar Su tarjeta Solamente debe De ingresar Su número De tarjeta La fecha De expiración Y el código De seguridad De tres números Que está en la parte De atrás De su tarjeta Junto con el código postal Con el cual Está registrado Su tarjeta Por último Procede a darle A NEXT Donde le dará La opción De confirmar El pago Lo cual Usted presionará Para concluir Su aporte Dios bendiga Tu generosidad Y gracias Por sostener Las operaciones Y los presupuestos De nuestra congregación Y comunidad De fe Bueno Al parecer Ya estamos Completamente montados Online En estos tiempos Y bueno Agradecemos a Dios Que tenemos Esta oportunidad De hacerlo Vamos a dar Gracias al Señor Por este momento Por las ofrendas Señor Te damos gracias Padre Celestial Porque tú has sido El que nos provee Señor Porque nuestra fe Está puesta En ti Padre Celestial Que vas a proveer Las mesas De nosotros Señor De los que te amamos Y aún así Vas a llamar También a ellos Que no creen Señor También ellos Van a ser llamados Por ti En momento de crisis Señor Y vas a estar allí Señor Te damos gracias Señor Porque tú estás Fortaleciendo Nuestras vidas Y nuestro carácter Señor En ti En Jesucristo Por el poder De tu amor Señor En el nombre De Cristo Jesús Bendice a cada Uno de los Dadores Amado Dios Y provee Aún más Su mesa En el nombre De Cristo Jesús Amén Los voy a dejar Aquí con el pastor Para que nos dé La palabra Del domingo Gloria a Dios Dios le bendiga Mis amados hermanos Qué bueno estar aquí En esta mañana Si pueden ir En sus biblias A Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Al 7 Quisiera leer Lo que la palabra De Dios Nos dice allí Filipenses Capítulo 4 Del verso 6 Al verso 7 Permítanme orar Y presentar Este tiempo De acercamiento A su palabra Señor Háblanos ahora Por medio De tu palabra Sea ella Viva Y eficaz Tu palabra Siempre logra Aquello Por lo cual Es emitida Señor En tu palabra Hay poder Lo creado Señor Existe Porque tú Lo hablaste A existencia Señor Yo pido Que ahora Tu palabra Sea sembrada En nuestras mentes En nuestros corazones Haga aquello Señor Que tú Intencionas Haga en nuestras vidas Hoy Mañana Pasado Mañana Señor Que podamos Caminar A la luz De ella Que seamos Señor Hacedores De tu palabra Y no meramente Oidores De ella Señor Acércanos A tu verdad En el nombre De Jesús Amén Y amén Filipenses Capítulo 4 El apóstol Pablo Escribiéndole A esta iglesia De Filipos Le dice Lo siguiente En el versículo 6 Dice Por nada Estéis Afanosos Otra versión Dice No se preocupen Por nada Y luego Dice Si no Otra versión Dice En cambio Otra versión Dice Más bien No dice Sean conocidas Vuestras peticiones Delante De Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Otra versión Dice Que supera Todo lo que Podemos entender Otra versión Dice Esa paz Que la gente En este mundo No alcanza A comprender No se Si tu has Experimentado Alguna vez Este tipo De paz La naturaleza De paz Que proviene De Dios Dice Que la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Va a guardar Tu corazón Va a guardar Tu mente En Cristo Jesús Yo sé Mis hermanos Mis amigos Que estamos viviendo Una nueva realidad En nuestra sociedad Al decir verdad No estamos Yo creo que Conscientes del impacto Como esto va a ir En los anales De la historia No registrado Como una época De suma dificultad A nivel mundial Solamente puedo pensar Quizás En una Segunda guerra mundial Algo que haya Recientemente Afectado A toda la población Mundial Y son las dificultades De estos días Que están produciendo Un alto nivel De ansiedad En nosotros Un alto nivel De preocupación Pero escuchemos Lo que Dios Está diciendo Dice por nada Ahí en tu casa Di conmigo Por nada Por nada Significa Por nada No Por nada Estén Preocupados Por nada Estén Afanados No Pienso El que vive Que trabaja En algún centro De comercio Un restaurante Un lugar de comida Aquel que depende De las propinas Yo sé Que la están pasando Difícil en estos días Aquel O aquella Que trabaja Limpiando hogares O lo que fuese Yo sé Que las llamadas De suspensión De trabajos Y oportunidades Ha mermado Y que te hallas En un difícil Trecho económico Quizás Aquel que trabaja No por salario Sino por hora Al ver sus horas De trabajo reducidas Le está produciendo No una sobrecogedora Sensación De pánico Aquel Que ha tenido Que comenzar A escarbar No Y a recluir A sus A sus ahorros Quizás No muy amplios Y están viendo Que su Que su dinero Está desapareciendo Y esfumándose De un modo Aparatoso Por nada Mi amigo Y mi hermano Te preocupes No suena Como ilógico Cuando uno piensa En ansiedad Uno puede definirlo Como aquel estado Mental Que se caracteriza Por un sentimiento De inquietud Una intensa Turbación A nivel mental Y a nivel De emociones Un Extremo Sentimiento De inseguridad Preocupación La podemos definir Como un estado De desasosiego Entiéndase Un estado De intranquilidad Donde la inquietud Y el temor Es lo que Predomina Ante una situación Difícil O donde nos sentimos Impotentes Por nada Hermanos Significa Por nada Que no nos Preocupemos No significa Que seamos Irresponsables Ojo aquí No significa Que nos cruzamos De brazos Y tomamos Una postura Irresponsable Ante los deberes Que tenemos Aquel que es Cabeza de hogar Aquel que tiene Hijos bajo su cargo Aquel que tiene Compromisos económicos De pagar una luz De pagar una renta De pagar un mortgage Lo que sea Claro que si Estamos todos Como decimos en inglés Scrambling No estamos Todos buscando Por lo que La manera De quedarnos A flote Pero Dios Está con nosotros En este proceso No de tensión Colectiva No te sientas Solos Todos estamos Pasando por la misma En esta ocasión No donde hay Mucha inseguridad A nivel social Quiero sembrar En tu corazón Lo que Dios Nos dice En esta mañana Por nada Por nada No solamente Cuando el cielo Este despejado Y bueno obviamente Por nada te preocupes Porque todo marcha bien No Sobre todo Cuando las cosas No marchan bien Es ahí donde No debemos De prestarnos A preocupación No es que seamos Irresponsables Ante el problema Ante la escasez Ante la enfermedad Ante los temores Ante el noticiero Son reales Pero más real Es el Dios A quien servimos Más real Es el Dios En quien nos apoyamos En tiempos De dificultad Son reales Pero jamás Permitamos Que esas Influencias Externas Saboteen Mi manera De pensar Mi manera De sentir No podemos Dejar Que nuestras Mentes Nuestras emociones Se vean Atadas A las circunstancias Que tenemos A nuestro alrededor Claro que si Algunos dirán Pero pastor Es que usted Anda flotando Sobre una nube No le veo La oreola Sobre la cabeza Es que usted No es de carne Y hueso Es que usted No siente Es que usted No tiene ojos En la cara Para ver Claro que si Estoy viendo Muy bien Estoy escuchando Muy bien Siento La ansiedad De la gente Pero también Veo Que la biblia Nos da de manera Explícita O lo creemos O no lo creemos Hermanos O sea O entendemos Que dios No quiere Que nos Abandonemos A sentimientos De preocupación O ansiedad O creemos Lo que el dice Que hay una manera De contrarrestar Las presiones De la sociedad Y el mundo Y nuestra realidad Y podemos descansar En el Claro Que tenemos Que tener En tiempos Como este La capacidad Para ver Para analizar Para calcular Tenemos sentidos Obviamente Que filtramos Y pensamos Las cosas Y influencia Nuestros pensamientos Nuestras actitudes Nuestras decisiones Nuestras acciones Lo que no está bien Hermanos Llámense Como se llame Es que nosotros Nos abandonemos A la ansiedad Y a la preocupación Es como cuando uno Está en las redes sociales No en facebook O lo que sea Que uno pone Como el estatus Como uno se siente Modesto sedano Feeling sad No hermanos No podemos Abandonarnos A un momento De tristeza Claro que si Hay cosas que producen Nerviosismo Que producen tristeza Lo que fuese Malo es hermanos Cuando nos parqueamos En esos sentimientos Negativos Cuando nosotros Nos sentamos En nuestro charco De lamento Y solamente Nos damos Palmaditas En la espalda Ay de mi Pobrecito De mi Cabizbajos No es lo que Dios Tiene intención Para nosotros Debemos de elevar Nuestra mirada Al cielo Como el salmo 121 Que el salmista Dice que él Elevaba su mirada Al cielo Y decía De donde vendrá Mi socorro Quizás tú En tu casa Hoy Te hacen la misma Pregunta Y quién es que Me va a ayudar En esta coyuntura En esta encrucijada En este momento difícil Dios está ahí Para ti Tú puedes Clamar al Señor Y el Señor Te va a socorrer Es tu pronto auxilio En la tribulación Queremos Necesitamos La paz Porque saben Que cuando nosotros Damos espacio A que la ansiedad Se me siente A mi derecha Y que la preocupación Se siente A mi izquierda Saben lo que ellos Hacen Consumen Mi sentimiento De paz Chupan Alan O sea Hacen evaporar La confianza Que debe de Predominar En mi vida Paz Ese estado De quietud De calma Mental Y emocional Yo sé Que tú La quieres Que la necesitas Ahora Más que nunca Sabes que El Señor Está aquí Para renovarle El list No el contrato La presencia De su paz En tu vida Lo primero Es No Darte A preocuparte Por esas cosas Sino Que nosotros Nos apoyemos En él Porque cuando hay Ausencia de paz Saben lo que pasa Mis amigos y hermanos La falta de paz Enferma La incertidumbre De las circunstancias Lo que hace Es que uno Comience A tener Síntomas Diversos Que reflejan Real y efectivamente Una ausencia De paz ¿Quién es? Y ahora te pregunto Y piensa allí Quizás Comparte ahí con quienes Estén rápidamente ¿Quién es? ¿O qué es Lo que a ti Te produce paz En el día A día ¿Cuál es Tu malla De seguridad? No sé si me entienden ¿No? Aquellos Trapecistas Que a Alturas Sumamente Elevadas Comienzan a caminar Sobre Una cuerda ¿No? Y están A una altura Inmensa Y allá abajo Puede estar Como recientemente En estos días Alguien caminó Sobre la boca De un volcán Imagínense ¿No? Oliendo el azufre Sintiendo el calor Sin malla De protección ¿No? No hay Un safety net Como decimos En inglés Algo Que si por alguna Razón Resbalo Piso mal Tengo la seguridad De que esa malla Me va a coger Me va a atrapar Y me va a evitar Un mal mayor Tú quizás Te sientas Hoy Que tú estás Caminando Entre dos Torres Inmensas Y no tienes Abajo Más que Muchos carritos Que lo ves así Como hormiguitas Allá a la distancia Y solamente piensas Wow Si me caigo De aquí O sea Voy a terminar Como un pancake No voy a terminar Aplastado Allá en el fondo De esta gran distancia De este gran abismo Dios Está contigo Y Él es Tu safety net Dios está contigo Y Él es Tu malla De protección Quien te sostiene En esta hora A veces nosotros No por Falta De tener Una malla De seguridad Nos entregamos A sentimientos De ansiedad Y preocupación Cuando estamos Ansiosos Ante algunos Eventos Inclusive Cuando estamos Viendo A estos trapecistas Digamos Si estamos En un circo Si hay Una malla De protección La ansiedad Es distinta ¿Sí o no? No El ritmo Del corazón Es distinto Porque uno dice Bueno si se cae Va a caer Sobre la malla O sea Hay menos Ansiedad Acumulada Pero cuando uno ve Que no hay Malla de seguridad Uno dice Wow Si se cae De aquí Las ambulancias Van a entrar Los niños Van a gritar Esto va a ser Una escena De terror Dios Dios Es tu Malla De seguridad En este Día El Señor Está contigo No tienes Que cerrar Los ojos No te tienes Que dormir Como dice el dicho Ojos que no ven Corazón que no siente Hay personas Que se están entregando A estados De depresión Personas que están Quitando los canales Cerrando los ojos Girando la cabeza Porque Siente que Si siguen Consumiendo Todas las noticias Que hay en la sociedad Ahora mismo Siente que van a ser Consumidos Tragados No por la ansiedad Colectiva Que el mundo Está sintiendo Nosotros Los cristianos Hermanos No podemos andar Como aquel Que no tiene esperanza No yo sé que Pablo Le escribe a los tesalonicenses En un contexto No de De aquellos que mueren Y él dice Miren no quiero que ustedes sean Como los que no tienen esperanza Hay una perspectiva Hay una esperanza Para aquellos Que mueren Obviamente nadie está hablando Aquí de morir Ni mucho menos Así que tranquilos Pero En cuanto al diario Vivir No andamos Como los que no tienen Una perspectiva divina No hay una realidad social Pero hay una visión Que Dios tiene Desde su altura Desde su trono Desde el cielo Que es la que nosotros Tenemos que cobrar Y entender Como Dios ve las cosas Y es lo que nos permite Vivir El día a día Con la esperanza Puesta En el Señor De modo que De nuevo No permitas Que lo que tú Estás viendo Y escuchando Sea magnificado Porque Porque las circunstancias A veces como que La estamos viendo Por un telescopio De la NASA Y con esa lupa Lo estamos viendo De un tamaño Desproporcionado Donde no es Donde no es a veces Ni siquiera real Hacemos No del ruido Y de la mata Moviéndose fuera De la casa Hacemos un monstruo Como cuando éramos niños Que nos imaginamos Lo peor Y oíamos un ruidito Y pensábamos Que había un monstruo Debajo de la cama No hermanos No dejemos Que los sentimientos De inseguridad Que el temor La ansiedad No inmovilice Tu vida Tú estás Si estás en el Señor Tú estás bien parado Si el Señor Es tu malla De protección Camina con confianza La delicadeza Del momento No caminando Poniendo un pie Delante del otro Sobre esta cuerda Que está suspendida A una gran altura Pero el Señor Está contigo Y el Señor Te va a socorrer Como dice La palabra de Dios Que no nos afanemos Por nada Y habla de que Que puede ganar El hombre Con el afanarse No a veces Hay cosas Que obviamente No significa Bueno me siento De brazos cruzados A ver que pasa No Hay momentos Que Dios nos dice No hagas nada Como en la Biblia No estate quieto Tranquilo I got this Yo voy a resolver Yo voy a dar la cara Por ti Hay momentos Donde lo que nos toca Es sentarnos tranquilito Y ver a Dios Do his thing A ver a Dios Hacer lo que solamente Él sabe hacer Pero muchas veces No como decía Mi esposa en estos días No con el A Dios orando Y con el mazo dando No necesitamos Combinar Ambas cosas Lo que yo tengo que hacer Y diligenciar En el día a día Pero orando Y confiando En el Señor Es lo que nos dice Aquí esta escritura Sino En cambio Más bien ¿Cuál es la alternativa A nosotros Volvernos locos? Dice Hagan esto Oren a Dios Hagan conocer Sus peticiones Ante Dios Presenten a Dios Sus necesidades Sean conocidas Ante Dios Sin dejar de hacer Esto o aquello Hacemos esto o aquello Pero ¿Sabe qué debe Siempre ir primero La oración? Porque a veces Invertimos el orden Hacemos esto y aquello Y al final Como que Como un frosting Le ponemos la oración No que lo primero Sea siempre Orar No orar Señor te presento Y luego que I break the huddle Después que yo Termine la oración Ahora que Que Dios me ha dado Como sentir Que debo de hacer Con quien hablar Como Como movilizarme Este día Mañana y pasado Porque hay cosas Hermanos Que podemos Y debemos de hacer Para navegar Estas aguas Difíciles Y estos tiempos Difíciles Pero necesitamos Orar No y dice aquí No solamente orar Y presentar nuestras Necesidades Necesidades Ante Dios Sino que lo hagamos Con acción De gracias Gratitud No gratitud Expresada Aún Cuando tu circunstancia No ha cambiado Porque algunos Toman la postura No si Dios Me resuelve Yo le adoraré Si Dios Me contesta Me contesta Entonces Y solo entonces Yo haré esto O aquello Les puedo decir Que no estoy seguro Que este tipo De trueque O posición O actitud Nos va a ayudar A la corta O a la larga No ponemos a Dios En un jaque mate No de bueno Si tú Me das Entonces yo te correspondo No Esa no es la actitud Aún cuando mis ojos No vean la respuesta De lo que estoy pidiendo Así como sube Mi oración Y mi necesidad Señor Mira Esta es Mi presente Realidad Ahí mismo Acompañarlo De una expresión De gratitud Con acción De gracias Por lo que Él Ha hecho Está haciendo Y hará mañana Por ti ¿Cuántos de nosotros Hermanos No tenemos Testimonios Del ayer Donde Dios Fue fiel Ayer Donde Dios Hizo cosas Cosas inmensas Grandes No esperadas Mucho más allá De lo que nosotros Pedimos O pensamos Dios nos sorprendió En gran manera ¿Por qué? Porque servimos Un Dios Que es grande Que es extremo Que es extraordinario Que es supernatural O sea que Está fuera de serie Que está por encima De todo lo que Esta mentecita nuestra Pudiese concebir Entonces Necesitamos Hermanos Cobrar La paz De Dios Que viene Cuando nosotros Nos presentamos Ante el Señor En oración Por eso yo les digo En estos días O semanas Que nos toque Estar en esta actitud ¿No? De estar recogidos En nuestros hogares ¿No? Y donde hemos roto Las rutinas Que caracterizan Nuestras vidas Dediquemos más tiempo A la oración Que nunca No hay excusa Ahora A veces Tenemos tantas cosas En el día a día Que decimos Es que no tengo El momentico Si tú no tienes El momentico Ahora mismo Tú debes estar Trabajando En la Casa Blanca Porque necesitamos Hacer ese alto Y orar Y presentar Nuestras vidas Delante del Señor No sé tú Pero yo quiero La paz de Dios Sobre mi mente Y mis emociones La paz de Dios Como dice Isaías 26 3 Que dice Tú guardarás En perfecta paz No una paz cualquiera Es una paz perfecta Es como decía Pablo a los filipenses Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento humano Que no es la paz Que te va a brindar Un paisaje lindo Con una caída Del sol Con una palmita No es una musiquita Instrumental Un clásico No hermanos Es una paz Que no la podemos Articular De modo fácil Porque es una paz Que proviene De Dios Necesitamos Esa paz Sobrenatural Que resulta Ilógico Para los demás Esa paz Que uno pudiera decir Me despidieron Del trabajo Sin embargo Estoy en paz Es ese tipo De paz Que uno puede decir Me enfermé ¿No? Y Y tengo Tal cosa Pero ¿Sabes qué? Esa enfermedad No va a robar Mi gozo Esa Esa enfermedad No va a dejar Que yo deje De apuntalar Aquel Que todo lo puede Y que es rey Señor Y amo De mi vida O me engañaron Fui a hacer un trabajo Una persona Y quedamos Que me iban a pagar Tanto Y me Y me dejaron colgado Y no me pagaron De manera justa Y me Se quedaron debiendo Y hace meses Y nada Te han hecho Una injusticia ¿Sabes qué? Aún en medio De esa injusticia La paz de Dios Te permite Conservar ¿No? La perspectiva La quietud ¿No? El recogimiento mental Y emocional Así que quiero reiterarte En esta mañana Por nada Te preocupes Esa es la palabra Que Dios siembra A nosotros En esta mañana Y casi terminando Déjenme decirles Este resumen final Dedícale tiempo A la oración Ora como nunca En esta semana En esta estación Que nos ha tocado Vivir Ora al Señor Estos días Pasarán En lo que Dios Dice un dicho En lo que Dios Abre tu próxima puerta Alábalo En el pasillo En lo que Dios Se manifiesta A tu favor Comienza desde ya A ejercitarte En una expresión De oración Y una expresión De oración Acompañado De agradecimiento Gracias Señor Porque tú estás En control Mis circunstancias Todavía no han cuadrado A mi favor Pero yo sé Que tú estás En medio mío Es la calma Y la quietud Que proviene de Dios La que guardará Tu mente Tus pensamientos Tu corazón Tus emociones Tus sentimientos Dios Está con nosotros Nunca Nos ha Dejado Piensen Por último No Aquellos dos Que iban camino En Maús Luego de Jesús Haber sido Matado Enterrado Estaban ellos Camino En Maús Y vemos que andaban Cabizbajos Andaban con caras Largas Decepcionados Desinflados La esperanza Se le había Esfumado Y Jesús Caminaba Junto a ellos En medio De un momento Quizás el más Bajo que habían Experimentado Porque habían puesto Toda su esperanza En ese Jesús Ahí estaba Precisamente Jesús Caminando A la par De ellos Y Jesús Le pregunta ¿Y por qué Las caras Largas? ¿Por qué Se ven así Tan afligidos? O sea ¿Por qué Se ven Preocupados? ¿Por qué Se ven Como Como Derrotados? Igual Te digo A ti En esta Mañana No Levanta Tu frente Al Señor Deja Que el gozo Del Señor Ocupe Un lugar Especial En tu corazón En tu vida Las promesas De Dios Como cantábamos Hoy Siguen En pie Él estará Con nosotros Siempre Hasta el fin De los tiempos Por ende Mi hermano Mi amigo No te preocupes Por nada Ora A Dios Agradece A Dios Vas a poder Contar Con su paz Tus pensamientos Y emociones Serán guardados En él Esto te lo manda Decir el Señor Hoy A ti Quiero cerrar Orando Por cada uno De los que estamos Aquí Así que ahí Donde tú estás Cierra tus ojos Una vez más Tómale la mano Quizás ahí A quien esté Junto a ti Un amigo Un amigo Un esposo Un hijo Un hermano Una hermana Sosténle la mano Y vamos a orar Juntos Por la paz De Dios Señor Yo te pido Señor Que ahora Tú vengas Y hagas Caer Sobre Ese aposento Sobre Esa sala En ese carro En ese patio Donde quiera Que se encuentre Ahora Este oyente Señor Que puedan sentir Tu paz Espíritu Santo Llénanos de ti Quita Levanta De nuestros Hombros Todo sentimiento De angustia Señor Que todo lo que Puede estar Robándonos El sueño En las madrugadas Todo lo que Nos tenga Intranquilos A lo largo Del día Señor Se ha levantado Quitado De Sobre nosotros Señor Y ayúdanos A poder Ver Con tus ojos Señor Como decía Tu palabra Señor Quítanos Las vendas Para no solamente Ver lo que Tenemos por Delante Señor Sino ver El gran Ejército La gran Asistencia Tu presencia Siempre Presente A nuestro Favor Te adoramos Y te bendecimos Señor Esta es nuestra Confianza Por eso Señor No hemos De preocuparnos De manera Desmedida De manera No ideal Señor Vamos a estar Aterrizados En ti Tú nos vas A dar La paz Señor Para durar Los días O las semanas Que necesitemos Señor Encontrando Nuestro camino Nuestro curso Y tus propósitos Que siguen Activos Hoy Aún en medio De estas circunstancias Tú tienes propósitos Con nosotros Te adoramos Y te bendecimos En el nombre De Jesús Amén Y amén Mi hermano Mi amiga Mi amigo Que bueno Que hayamos estado Este tiempo juntos Hoy alabando El Señor Acercándonos A su palabra Dale Share A esta transmisión Para que Tus demás contactos Reciban Aliento Reciban Palabra De Dios Puedan gozarse Con nosotros Como hemos dicho Mantente en contacto Con tus hermanos Tus familiares Tus amigos Por llamadas Telefónicas Por texto No hay razón Por la cual Nosotros Estemos Aislados A nivel de comunicación Muchas herramientas Tenemos para Mantenernos Conectados Y recordarles Que este martes Si Dios quiere A las 7 Estaremos Por esta misma Plataforma Transmitiendo Una reflexión Bíblica Que será De aliento A tu corazón Así que Dios te bendiga Y nos vemos El martes Si Dios quiere